Hola amigo, soy un asesino O mejor te voy a hacer a ti No, pero no se le va a ver tanto Pero a fuerza tiene que ser una gorra Tiene que tener una gorra porque voy a ser a papá ¿Quién es? El exmogel Bueno, pues Dancito me hizo un funko ¿Cómo lo ve? ¿Me hizo un poco más moreno o no? Me falta morenés Tengo que broncear un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!